El mercado de Deusto es una referencia en calidad y cercanía en Deusto. Deusto es un barrio único, con un gran sentimiento de pertenencia, y ello también se refleja en su mercado, donde el trato y la confianza son la marca de la casa. Al pasear entre sus puestos, nos adentramos en la vida diaria del barrio y podemos elegir los mejores productos y recibir un trato exquisito de los comerciantes. Te encantará conocerles. Bueno, pues este es un lugar para mí muy especial, porque vuelvo a Deusto y he de reconocer que hacía un tiempecito que no venía, pero me hace mucha ilusión retomar contigo, Álvaro, en este Viloservichuac, querido Álvaro Pérez, concejal de Salud y Consumo y también director de Viloservichuac, venía el mercado de Deusto, que es, para que lo sepas, un mercado de una república independiente como es Deusto. Me siempre se ha dicho que Deusto tiene su propia autonomía y por eso tiene su propio mercado municipal. Es verdad, y su propia entidad. Y la gente en Deusto es muy de Deusto. Tú eres de Deusto de toda la vida. Y eres de Deusto y vienes a comprar al mercado de Deusto. Y es que lo bueno es que puedes hacer la vida en tu propio barrio, que es lo que siempre buscamos al final, aunque luego tengas que ir al centro para hacer otras cosas, como suelo decir, pero que puedas hacer tu vida diaria, poder hacer las compras, hacerlo en tu mercado municipal aquí del ayuntamiento. Te parece que entremos ya y vemos lo que hay. Mercado de Deusto. Bueno, pues aquí en Deusto hemos venido a Pescadería José Chu, hay que decirlo, que son dos, y Deusto Arra y estoy con Gorka, que también es una parte fundamental de todo esto. Gorka, encantado de verte. Muchas gracias. ¿Qué tal tú? Pues muy bien también. Y oliendo a pescado del día fresco y estupendo, no me digas que no. Pescado de aquí, pescado de la ave, pescado de nuestra zona, y aquí para servir a todos nuestros clientes y que estén a gustito. Oye, fíjate que veo que la gente mira mucho, pero entiende, sabe lo que está, lo que es mejor, lo que le apetece, lo que no. O sea, la gente sabe perfectamente lo que quiere. Lo que quiere, eso es verdad. En temas como el pescado enseguida sabemos, ¿no? Sí, 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 sí. Y la gente lo que busca en este mercado aparte es pescado de calidad, pescado bueno, que sabe que en este mercado lo ofrecemos y bueno, aquí estamos luchando. Y veo muchísima variedad, Gorka, porque tienes de todo. Cuéntame qué tienes. Pues tenemos Anchoa del Cantábrico, que está ahora ya acabando. Tenemos Bonitoa del Cantábrico, que tenemos que empezar uno nuevo. Ahora empezamos uno nuevo, besugos, lubinas, cabrachos, hichas cabra, gallos, rodallos salvajes, rodallos de piscis, toda clase de menudo, tenemos de todo. Bueno, pues estoy ahora en Garnicería Luis y John. Luis era el padre, es el padre. ¿Y dónde eres tú? Yo, John, soy de aquí, trabajo en Neusto, pero vivo en Munguia. Qué bien. Oye, por lo que veo, toda la vida, porque generación tras generación, ¿no? Sí, yo soy la segunda generación de mi AITA y llevo aquí ya unos 23 añitos. Qué bueno. 23 añitos. Oye, cuéntame lo que tienes, que es un poco lo que más se vende. ¿Lo que más se vende? Hoy en día, ahora mismo en verano, es mucho para carne para freír, para la plancha, a una chuletita. Se vende un poquito de todo. Si hace frío, se vende más para el caldo, para guisar. Un poquito de todo. Bueno, pues hemos hecho un repasito por el mercado de Deusto. Yo, Álvaro, me he dado cuenta de una cosa. La gente, generación tras generación, continúan en el mercado de Deusto, viven en Deusto y compran en Deusto. Y así tiene que seguir. Es decir, yo quiero invitar a todo el mundo de Deusto y de alrededores que vengan a ese mercado, que lo conozcan, que compren y verán que la calidad que tienen es magnífica. Y como decimos siempre, si quieres adelantar una aventura empresarial aquí también, pues busca un espacio porque seguro que hay uno para ti. Sí, en todos los mercados municipales que gestionamos desde el Ayuntamiento de Bilbao siempre estamos intentando que la gente apueste por el mercado local y eso es necesario que la gente realmente dé el impulso y sea emprendedora.